¡Hola hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a un nuevo podcast de la Academia de Español Online. Me llamo Vicente y soy profesor de Español Online. ¿Y de qué vamos a hablar en el podcast de hoy? En el podcast de hoy vamos a hablar sobre el sorteo de Navidad. ¿Por qué? Pues porque hoy es 22 de diciembre y hoy se ha celebrado el sorteo de la Navidad en España, que siempre se celebra el 22 de diciembre. Entonces, yo he pensado que es una muy buena idea de que os hable de este sorteo, y de cómo funciona, y de por qué es tan famoso en España, y también os voy a contar un poquito de historia sobre este sorteo. Entonces, en el podcast de hoy, iba a decir en el sorteo de hoy. Tengo tantas veces sorteo en la cabeza, que claro, hoy es día 22, y todo el mundo está hablando del sorteo de Navidad, y de dónde ha caído el gordo. Yo ahora te voy a explicar todo. Así que en el podcast de hoy vamos a hablar sobre el sorteo de Navidad. Pero antes de empezar, quiero decirte que si eres estudiante de la Academia de Español Online, tienes la transcripción, te la voy a dejar en la descripción, tienes el acceso al post, en la página web, y ahí puedes acceder a la transcripción de este podcast. Va a estar disponible mañana, porque es día 22, y todavía tengo que editar el podcast, tengo que editarlo, y subirlo a Internet. Entonces, voy a necesitar mucho tiempo para preparar la transcripción. Pero mañana, día 23 de diciembre, a primera hora de la mañana, va a estar lista para ti. Bueno, pues vamos a empezar con el podcast de hoy. Hoy, vamos a hablar sobre el sorteo de la Navidad en España. ¡Allá vamos! Bueno, 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 pues vamos a empezar a hablar del sorteo de la Lotería de Navidad de España, y vamos a hablar un poquito de sus orígenes, de la historia, y de por qué es tan popular en España, este sorteo. ¿Por qué todo el mundo gasta mucho dinero en lotería, en comprar estos décimos? Porque esto no se llama un boleto, o no se llama un ticket. Esto, en España, lo llamamos un décimo. Un décimo. ¿Y por qué un décimo? Pues porque en realidad, es la décima parte de un número. Es la décima parte de una serie. En este caso, tengo aquí este número, este número es mío, personalmente. Y este número, tiene 9 números más, que son el mismo número, el 10.309. Entonces, cada décimo, cada décimo es que su nombre lo indica, es una décima parte de un número. Entonces, por ejemplo, el premio gordo, son 4 millones de euros. Pero si tú tienes un décimo, sólo uno, tú no ganas 4 millones de euros. Tú ganas 400.000 euros, que es la décima parte de 4 millones de euros. Pero bueno, ahora te voy a explicar cómo funcionan estos premios, y te voy a explicar antes, el origen de este sorteo. Bueno, este sorteo, como te he dicho, se llama el sorteo de la Lotería de Navidad de España. ¿Vale? Y su origen, creo que es de hace unos 200 años. En 1812, sí, en 1812, este sorteo empezó, como una forma de recaudar dinero. De recaudar dinero. Entonces empezó hace muchos años, pero este sorteo ha ido cogiendo mucha popularidad, a lo largo de los años. ¿Y por qué este sorteo es tan popular en España? Mira, en primer lugar, este sorteo es popular por diferentes motivos. El primero de ellos es, y creo que el principal, es por la presión social que existe, cuando se celebra este sorteo. Y te voy a explicar por qué. Porque en España es muy típico, que diferentes asociaciones, diferentes organizaciones, diferentes grupos de amigos, en el trabajo, etcétera, todo el mundo, juegue al mismo número. Yo en este caso, tengo en mis manos un décimo, que es el número 10.309, y este décimo es mío, ¿vale? Tengo muchos más, tengo muchos décimos más, pero son de mis padres. Pero este décimo, el 10.309, lo juegan en la Protectora de Animales, donde yo soy voluntario. Yo voy todos los domingos a pasear perritos, a pasear perros, y todas las personas que trabajan allí, bueno, que son voluntarias también, juegan al mismo número. Este es el número de la Protectora de Animales de mi ciudad. Entonces yo, por presión social, claro, porque imagina que toca este número. Imagina que toca el gordo a este número. ¡Le toca el gordo! Y todo el mundo tiene este décimo, menos yo. Entonces, por presión social, he comprado un décimo. Por pura presión social. Y es muy típico en España, que si tienes diferentes grupos, amigos del restaurante, amigos del trabajo, amigos del fútbol... Cada grupo juega a un número. Juega a un número. Entonces, cada persona de ese grupo compra un décimo. Yo he comprado un décimo del número 10.309. Entonces, si toca algo a este número, yo gano la décima parte. Bueno, pues ese es el primer motivo por el que este sorteo es tan, tan popular. Y la gente hace cola, esperan durante muchas horas, para comprar un décimo en las administraciones de lotería más famosas de España. En Madrid, en Barcelona, hay administraciones de lotería que son muy populares. Entonces, la gente espera horas y horas para comprar un décimo en estas administraciones, porque piensan que les va a dar suerte, o que va a tocar algún premio. El segundo motivo por el que este sorteo es tan famoso, es porque hay muchos premios. ¿El principal cuál es? El principal es el gordo de la Navidad. ¿Y el gordo qué es? ¿Un hombre muy gordo? ¿Un Papá Noel gordo? No, no, no. El gordo es el primer premio, y se le llama así porque es mucho dinero. Son 4 millones de euros. Pero si tú tienes un décimo, si tú tienes un décimo, no te tocan 4 millones de euros. Te tocan 400.000 euros, que es la décima parte. Después, aparte del gordo, el gordo es el que todo el mundo quiere. Claro, todo el mundo quiere que le toque el gordo. Pero después del gordo, tenemos el segundo premio, que es 1.250.000 euros. Entonces, si tú tienes un décimo, no te toca 1.250.000 euros. Te tocan 125.000 euros. La décima parte. Después, el tercer premio, creo que son... 60.000 euros. No, perdón, perdón. 600.000 euros, creo. Y si te toca, te tocan 60.000 euros. El cuarto premio, son 200.000 euros. Que si te toca, son 20.000 euros. Y el quinto premio, que en realidad hay muchos quintos premios, creo que son 5 números diferentes. Si te toca, creo que te tocan... aproximadamente 60.000 euros, pero claro, a cada décimo, te tocan 6.000 euros. ¿Vale? Y después, y por esto es tan famoso el sorteo, y después está lo que se llama la pedrea. ¿La pedrea, Vicente? ¿La pedrea? La pedrea es básicamente, son muchos premios de 1.000 euros. Que si tú tienes un décimo, te tocan 100 euros. Que no está mal, porque cada décimo vale 20 euros, y pues mira, oye, te tocan 100 euros. Vale, mira. Y lo interesante es que hay muchísimos números dentro de esta pedrea. Pues puede haber, a lo mejor, creo que son 1.000 números, y a cada número le tocan 100 euros. Antes de continuar, vamos a escuchar a una niña. A unos niños. Y estos niños son los más famosos de España. Son los niños de San Idelfonso. Y estos niños, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos niños? Son los niños que cantan los números. ¿Y por qué cantan? ¿No dicen los números? No, 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 no. Estos niños cantan. Cantan, literalmente, los números. Vamos a escuchar a una niña cantando los números de la pedrea. Como te he dicho, son 1.000 euros, pero para cada décimo son 100 euros. Bueno, pues vamos a escuchar, en este caso es una niña, ¿vale? hay niños y hay niñas, es indiferente. Vamos a escuchar a una de estas niñas cantando, son 2. Una canta el número, y otra canta el premio. En este caso, no hay ningún premio interesante, son números de la pedrea. Son todos 1.000 euros. Pero bueno, vamos a escucharla, porque realmente es muy divertido escucharlos, porque lo hacen estupendamente, y tienen una voz muy... no sé... Escuchadlo, por favor, escuchadlo. ¿Vale? Vamos a escuchar a una niña cantando los números y los premios de la Lotería de Navidad. 85.107.000 euros. 89.020.000 euros. 85.717.000 euros. Muy bien, muy bien. Así cantan los premios. Dicen el número, por ejemplo, voy a decir este número, ¿vale? 10.309.000 euros. Es muy típico. Y después, cuando cantan el gordo, lo hacen de diferente forma. Lo hacen de una forma muy entusiasta. Lo hacen con mucho entusiasmo. Vamos a escuchar ahora a uno de estos niños de San Ildefonso. Una niña, el niño canta los números, y la niña canta los premios. Cómo cantan el gordo del año 2014. Vamos a escucharlo. ¡Esto es la pedrea! 10.437. ¡4 millones de euros! ¿Habéis visto por qué son tan famosos los niños de San Ildefonso? Son unos niños de un colegio de Madrid, creo que es, sí. Un colegio de Madrid. Y todas las navidades, todos los 22 de diciembre, cantan los números de la Lotería de Navidad. Uno de los niños canta el número, y otro de los niños canta el premio. Normalmente son 1.000 euros, porque es la pedrea. Como os he dicho, es el número que suele tocar. 1.000 euros, pero en realidad, a cada décimo le tocan 100 euros. Y también, son famosos, porque es muy graciosa la forma en la que cantan los premios. Pero bueno, ahora lo interesante. ¿Me ha tocado algo en el sorteo de Navidad? ¿Me ha tocado algo? Pues mira, te voy a decir. Yo tengo aquí 5 décimos de la Lotería de Navidad. Tengo en mis manos 5 décimos de la Lotería de Navidad. Uno es mío, y 4 son de mis padres. Os voy a decir los números, y os voy a decir lo que me ha tocado. Os voy a decir si soy multimillonario o no. Vamos a ver el primer número. Ese es el número que juego yo, con la Protectora de Animales, donde yo colaboro. Es el número 10.309. ¿Y qué me ha tocado? Pues no me ha tocado absolutamente nada. El siguiente número, es el número 71.649. ¿Y me ha tocado algo con este número? Pues no me ha tocado absolutamente nada con este número. El siguiente número, el número 3 que tengo, es el número 23.261. Tampoco me ha tocado absolutamente nada. Es que a mí, nunca me toca nada. El siguiente número, es el 20.196. ¿Y qué me ha tocado con este número? Pues no me ha tocado absolutamente nada. Y el último número... ¡Ahora viene lo interesante! Porque el último número, es el número 77.639. ¿Y qué me ha tocado con este número? Nada. No me ha tocado absolutamente nada. Tengo muy mala suerte, y a mí nunca me toca nada. Ni en el sorteo de Navidad. Ni en el sorteo de no Navidad. No me toca nada nunca. Nunca me ha tocado nada. No entiendo por qué. Pero bueno... Ah, sí, entiendo por qué. Porque no juego lotería. No suelo jugar mucho a lotería. Compro este décimo, porque como os he dicho antes, por presión de grupo. Porque tengo miedo de que le toque a todos mis compañeros, y no me toque a mí. No me toque a mí el gordo. Entonces, por esa presión, juego. Pero es que nunca me ha tocado absolutamente nada. Nunca me ha tocado nada. Pero bueno, es algo normal, ¿no? Es algo normal. Como decimos los españoles, por lo menos, tengo salud. Es la típica frase que dice todo el mundo, cuando nunca le toca el gordo. Por lo menos, tenemos salud. Claro, tenemos salud, pues ya está. Tenemos suficiente. Si tenemos salud, no es necesario el dinero. Es lo más importante. Bueno, esto ha sido todo en el podcast de hoy. Es un podcast adicional, es un podcast extra, que he querido hacer hoy, día 22 de diciembre, para que puedas aprender un poco sobre la cultura de España, y sobre cómo vivimos los españoles, este sorteo de la Lotería de Navidad, y por qué es tan importante. Y bueno, pues simplemente eso. Quiero decirte que si eres estudiante de la Academia, en la descripción, o en la página web, www.spanishwebvicente.com, barra podcast, te puedes ir al podcast número 11, que es este, y descargarte la transcripción completamente, para aprender un poquito de vocabulario, y leer la transcripción al mismo tiempo que escuchas este podcast. Y bueno, pues eso ha sido todo en el podcast de hoy. Nos vemos en el próximo podcast. ¡Hasta luego!